El plato del buen comer es una excelente técnica que nos permite tener una dieta balanceada para nutrirnos bien. Muy bien, el plato del buen comer es una guía, una guía de orientación donde nos indica qué tipo de alimentos y en qué grupos se encuentran estos alimentos. Se dividen los alimentos en tres colores, que es este circulito pequeño, el plato. Verde significa verduras y frutas. Encontramos lo que son manzanas, jitmates, cebollas y porque contienen muchas vitaminas y minerales, cereales. Encontramos lo que es trigo, lo que es avena, cebada, ¿sabe? Y pues el panecito, ¿no? Que si no nos gustan o no. Y en lo rojo, que son alimentos de origen animal, que es el queso, la carne, ¿sabe? Claro, mira, el plato del buen comer es muy importante que lleve cada tipo de alimento, ¿sí? Porque te hace una alimentación saludable. Esto indica que es completa, variada y adecuada, que significa que tiene todas las leyes de alimentación. Es importante porque llevas una alimentación variada, completa y adecuada. Cada tipo de alimentos en el día es muy recomendable, así como para tu salud y psicológica. Todo miembro de la familia, gente, el público general y propio. Todo es el mejor. Fíjate que primero, lo más importante son las frutas y verduras. Debes de consumir por la cantidad grande de minerales y vitaminas. De ahí, debes de consumir lo que es origines de animal por la cantidad de proteína y también vitaminas que contiene. Ya ahorita entran los cereales como la última opción, ¿sale? Pero también son muy sanos, son muy importantes. No hay un porcentaje en total, pero sí se recomienda más cantidad en carbohidratos como frutas y verduras y se recomienda tenerlas en todos los tiempos de comida. Y se recomienda tres comidas y dos colaciones y en cada tipo de tiempo de comida se incluye uno de cada platillo. Las que tienen más cantidad de azúcar son los alimentos más dulces, como en este ejemplo es el mango, el plátano, el melón también es uno de los ejemplos y los durados. Pero lo importante aquí es que son alimentos que se diluyen en el cuerpo rápidamente. No es como la cantidad de las harinas. En las harinas o en los cereales tarda tu cuerpo más tiempo en deshacer y eliminar. Color, porciones y formas para que así los niños pequeños acepten más el gusto a ingerirlos.